Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y antes de empezar, decir que podremos retransmitir en mi canal de Twitch, Caramelo Barra Hoja Ninja Las finales, semifinales, cuartos, grupos, fase de grupos, todo del Six Invitational Durante, bueno, desde el día 8 hasta el 20, ¿vale? Así que estaremos en directo, en principio, o intentaré estar la gran mayoría de días, ¿vale? Desde el día 8 hasta el 20, en directo en mi canal de Twitch, retransmitiendo el Six Invitational Quiero decir que no voy a hacer absolutamente nada, simplemente voy a disfrutar del partido junto a mis colegas Es decir, con vosotros, con mi familia, ¿vale? Así que si queréis pasaros por mi canal de Twitch de los días 8 al 20, perfecto porque estaremos con todo eso Igualmente, también tendremos drops, es decir, podréis conseguir cositas simplemente por verme en directo Ahora bien, ¿qué días podréis conseguir estas cosas conmigo? ¿Y qué días podréis conseguir alfa packs con los canales oficiales de Rainbow Six Siege? Pues bien, eso vamos a verlo justo ahora, porque no creo que haya ningún tipo de duda, ¿vale? Para empezar, vete ya a mi canal de Twitch, me sigues si aún no lo hacías Porque estamos casi todos los días en directo, ya no solo con Rainbow Six Siege Sino que estamos con Rainbow Six Siege Traction, estamos con mucha variedad de videojuegos O incluso simplemente haciendo nada Estamos en IRL o estamos simplemente viendo por ahí cositas, reaccionando al vídeo, no sé no sé cuánto ¡Ay, Caramelo, has visto al Filberg, al animatrónico este raro, al VTuber! Digo, no, no sé qué, pero lo miraré, ¡ay, qué gracioso es! Y todas esas cositas, ¿vale? Pero bueno, me dejo ya de chacharas, lo he dicho, estaremos en directo del 8 al 20 la gran mayoría de días Y además daremos drops Ahora bien, ¿de qué día a qué día estaremos dando drops? Para empezar, los drops que yo voy a dar van a ser el día 5, 6, 7, 13, 17, 18, 19 y 20 Durante todos estos días estaré dando drops ¿Qué se podrá conseguir en mi canal de Twitch, Caramelo, Raja Ninja durante todos estos días? Pues bien, el día 5 al 6 podréis conseguir un amuleto de IANA por verme durante 4 horas El día 7, 13, 17, 18 y 19 podréis conseguir una skin de la G36, en este caso del Six Invitational de 2022 Por verme durante 4 horas Y el día 20, además de poder también conseguir, por si no la has hecho durante todos estos días La skin de la G36 de 2022 del Six Invitational También podréis conseguir el set de IANA por verme durante 4 horas Ahora bien, dicho que puede tocar en mi canal Voy a deciros que hay de drops en los canales oficiales Es decir, en Rainbow Six Siege España, Rainbow Six Siege Latam, los oficiales, ¿vale? Date a añadir, los alfa packs que te puedan tocar en estos canales no te podrán tocar duplicado Es decir, no te volverán a tocar repetidos nunca más o eso espero Han dicho por aquí que dice que no habrá duplicados y se podrán conseguir las siguientes recompensas Vamos a decir por aquí primero todo lo que puede tocar y luego diremos todo el tema de las fechas Se podrán conseguir en los drops puntos del Battle Pass Dice por aquí que la cantidad varía, se podrán conseguir eSport Pack, ¿vale? Hay un total de 70 objetos que van desde accesorios de cabeza, uniformes, todo esto de tema Pro League Tanto, no sé si es nuevo, anterior, antiguo, en fin Hay como 70 objetos, una locura de muchísimos personajes, pero bueno Se podrá conseguir el set exclusivo de Thunderbird Que sería la cabeza, uniforme, amuleto y armas También se podrán conseguir en estos drops tarjetas del Six Invitational Es decir, las tarjetas que tenemos actualmente en el evento del Six Invitational Cuando cogemos personajes del evento del Six Invitational Pues esas tarjetas te podrán tocar en estos drops Y por último, el día 20 se podrá canjear un código El cual te dará un amuleto totalmente exclusivo, ¿vale? No se podrá conseguir de otra manera que no sea con ese código Y bien, ahora mismo estaréis viendo en pantalla todo el tema de las fechas, ¿vale? Porque bueno, del día 5 al 7 estaremos dando nosotros el tema de los drops Del día 8 al 12 estarán los drops de Alpha Pack en los canales oficiales Ahí estaréis viendo el tema de las horas, porque son un porronazo de horas, ¿vale? La verdad El día 13 estaré dando yo drops El día 14, 15 y 16 en los canales oficiales se estarán dando Alpha Pack Se podrán conseguir hasta dos Alpha Pack diarios durante el día 14, 15 y 16 El día 17 estaré dando yo los drops El día 18 y 19 se podrán conseguir hasta dos Alpha Pack al día Y últimamente habrá más drops en el canal oficial de Alpha Pack Además del set de Diana y todas esas vainas Gente, espero que haya quedado todo esto muy claro Igualmente si hay algún tipo de duda me lo comentáis, ¿vale? He tardado, y no es coña, una hora y media en hacer un listado Con todo el tema de las fechas, que da cada persona, que da no sé qué Pero bueno, en principio yo soy un creador seleccionado Y además estoy en el programa de Watch Party, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis Por si, bueno, tendréis abajo en la descripción este enlace Para que veáis toda la información Para que veáis que puede tocar y todas esas mierdas Pero lo dicho, es que es tantísima información que, bueno, lo dicho Estoy en el grupo de creadores seleccionados Y de Watch Party El único en el que no estoy, como ya sabéis, es el de canales oficiales ¿Vale? Porque esto solamente es para Ubisoft como tal Es decir, para canales oficiales de Ubisoft Para la gente que no sepa cómo vincular las cuentas, es muy sencillo Tendréis este enlace abajo en la descripción Es sencillo, dice todo tu drone, el mismo sitio le da más a vamos Empecemos, tienes que iniciar sesión con tu cuenta de Twitch Aquí vinculas tu cuenta de Twitch Que bueno, vamos a hacerlo todo en un momentito, ¿vale? Aquí tendríamos todo esto, bla, bla, bla Si soy yo, autorizar Le damos, está autodentificando todas estas vainas ahí Cosas pirulas, chulas, pirulas No vamos a ir, bueno, nos vamos a tardar demasiado ¿Vale? En principio aquí ya tendríamos todo Le damos aquí a mi cuenta de Twitch Y aquí vinculáis las cuentas Dice mis cuentas de consolas Esta es de PC, Xbox y Playstation ¿Vale? Aquí tenemos la cuenta de Twitch Y nada, simplemente vinculáis las cuentas que vosotros queráis Y simplemente es eso, ¿vale? Daís aquí arriba donde pone editar cuentas ¿Vale? Justamente aquí en mi cámara en el flechito Y ya está, en un momento que hagáis esto Ya tendréis vinculadas vuestras cuentas Y ya solo os quedará ver las horas que necesitáis para cada tipo de drops Mi gente, espero que haya acabado todo esto muy claro Y nada, nos vemos en directo Porque estaré prácticamente pues toda esta semana Todo este mes prácticamente ¿Vale? Porque hoy también estaré en directo farmeando el Battle Pass Con suscriptores Mañana te van a hacer lo mismo El día 5 y 6 han metido también el tema de puntos dobles de Rainbow Six Y encima tenemos drops Así que, mi gente, me despido Un placer, un buen reto de no sé cuántos mil millones de likes La verdad, eso ya lo conseguís vosotros O lo dais vosotros, me lo habéis dicho Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!